¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es 26 Internacional. Hoy me acompañan Enrique Romero y Pablo Kornblum. Vamos a estar tratando los temas que han sacudido al mundo durante esta semana y que tienen proyección hacia los meses por venir. El primero de ellos, los chalecos amarillos. Habrá menos gente en la calle, pero el presidente Emmanuel Macron tuvo que retractarse de todas las medidas que había impuesto. Pero ahora, los chalecos amarillos no solamente siguen movilizados, sino que pretenden referendos, como en Suiza o en Italia. El primer ministro, Eduard Philipp, aceptó llevar a cabo el debate sobre los referendos, que se llama Referendos de Iniciativa Ciudadana. Es decir, la ciudadanía exige una mayor participación. Y eso se está viendo en todo el mundo. Y yo pregunto, y les pregunto a Pablo y a Enrique. ¿Esto se debe a la crisis de la clase política? ¿A las mentiras que hicieron los políticos que han hecho que la ciudadanía no les crea? ¿Hay una sumatoria de posibilidades? ¿O es que la ciudadanía quiere tomar las riendas del gobierno de su propio país? Bueno, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, con respecto a esta iniciativa, que la sigla es RIC, Referendum de Iniciativa Ciudadana, en Suiza funciona muy bien. Pero a la hora de promover una iniciativa de esta naturaleza, el pueblo tiene que estar muy bien informado acerca del tema del debate. Por ejemplo, lo que sucedió en Suiza a mitad de este año. Los suizos fueron a votar una iniciativa que la llamaban Vollgeld, que quería decir dinero completo, y que consistía básicamente en quitarle el poder a los banqueros de imprimir dinero de la nada. Bajo ese título así de sorprendente. Pero como no le explicaron a los suizos bien de qué se trataba, cómo es esto de que los banqueros imprimen dinero de la nada, y sí, es el famoso factor multiplicador bancario, los suizos votaron que no. Sin tener el conocimiento adecuado, la iniciativa no prosperó. Con respecto a lo que puede llegar a suceder en Francia, se habla de que Macron cede ante los pedidos de los chalecos amarillos. Se habla también de que los chalecos amarillos ya empezaron a mermar, que el fin de semana pasado fueron muchos menos en la calle. Y sí, fueron muchos menos en la calle porque también desde el gobierno suspendieron los transportes públicos, cosa de que los franceses no puedan ir hacia los lugares de las marchas. Algo parecido a lo que pasó acá durante el G20, que no había transporte público. Entonces no hubo manifestaciones prácticamente. Bueno, eso sucedió en Francia. Y más que nada también bajo la amenaza terrorista por un ataque que hubo unos días antes en Estrasburgo, estaba todo muy, muy fuertemente custodiado como para que hubieran desmanes. Y eso desalentó a la gente a salir a manifestarse. No, aparte, hay dos temas, Manuel, volviendo a tu pregunta, a lo que decías. La realidad es que la relación y lo que pasa, y son varias variables en una zona, la realidad es que el gobierno está llegando tarde, el gobierno de Macron. Porque lo primero que hizo es activar el aparato coercitivo del Estado poniendo 300 euros a cada fuerza de seguridad, a cada persona de la fuerza de seguridad para que pueda reprimir en vez de estar previniendo y apoyando la cuestión socioeconómica, si se quiere, los programas sociales para evitar que esto pase. O sea, que está llegando tarde, por un lado. Y por otro lado, algo que parece importante que dijo el primer ministro en Boca representando a Macron es la verdad que queríamos hacer un tipo de ajuste porque íbamos a aumentar la luz y el gas y no lo vamos a hacer. Y la verdad que íbamos a quitar ciertos subsidios, íbamos a darle más impuestos a los jubilados, etc. Y la verdad que no lo vamos a hacer y gracias a eso vamos a perder para el año que viene 10.000 millones de euros. O sea que nuestro déficit fiscal va a incrementarse hasta el 3,2%. La pregunta es, si va a dar una noticia que parezca por lo menos positiva. Pero en realidad lo que estamos viendo es cuál es el verdadero interés, son qué tiene la cabeza las élites políticas de Francia. Es bajar el déficit fiscal a cero, pero no pensar en la gente. Yo con el tema del referéndum voy a dar mi opinión. No debería darla, pero la voy a dar a un vídeo. Yo tengo familiares en Suiza. Y he visitado, mi día había más de 20 años en Suiza. Y me dijo algo que me quedó grabado hasta hoy. Yo era un mozalbete cuando fui a Suiza. A la parte alemana, en el cantón de Turgau, frente al lago Constance. Me decía, los suizos votan hasta para ir al baño. Y sentí envidia. Por ejemplo, cuando en algunos lados de Europa decían, bueno, tenemos que considerar el hecho de recibir a gente que necesita ayuda, los suizos votaron y dijeron, aquí no. Nosotros en realidad, las cuestiones religiosas, minaretes, aquí no. Es decir, vos como ciudadano te sentís dueño de tu país. Porque desde mí, y yo soy partidario de los referendos, ¿eh? Yo soy partidario de la democracia directa en ciertos asuntos que atañen a mi vida. Yo tengo derecho a decidir si yo quiero que tal cosa ocurra en mi sociedad o no, y no que 40 tipos rosqueen y decidan algo para los cuales yo no los voté. ¿Por qué? Por eso el referéndum que vos decís, no sé, te estás riendo, Enrique. Por eso el RIC que vos decís implicaría que los franceses van a tener menor cantidad de firmas, 700 mil en vez de 4 millones y pico, para poder pedir un referéndum, para poder revocar. Por ejemplo, lo votamos a Enrique para ser un asambleísta, para ser un diputado en la Asamblea Nacional Francesa. Prometió A e hizo B. Enrique, adiós. Eso es lo más importante de esta iniciativa, referéndum de iniciativa ciudadana. La capacidad de convocar al referéndum revocatorio. Por ejemplo, si lo votamos a Macron, los franceses, para que haga tal cosa y hace lo opuesto a lo que prometió en campaña, se puede convocar... Imagina que al mes hay que echar a todo el Parlamento. Bueno, eso es la verdadera democracia. Democracia se trata de ir a votar, o no es así. Y entonces, mientras más se voten, más democracia es... Porque algunos dicen, bueno, tenemos república, no tenemos monarquía, no somos más súbditos. Manuel, ¿sabés cuál es el tema también? Y esto, los chalecos amarillos lo ha traído en discusión. Sacar los intelectuales de París, que son los que siempre opinan, digamos, desde una visión desde arriba, cómo debería ser la sociedad francesa y llevarlo a las zonas rurales y al pueblo. Creo que esta es una discusión que se está dando. Digo, la gente, la que siempre se sintió partícipe, bajo el lema de los representantes políticos de París y las grandes ciudades, ahora quiere otra cosa. Porque se da cuenta que lo que ellos votaron para que los representen no está dando los resultados que ellos esperaban. Y me parece que ese es un punto de discusión. Dejemos de poner el acento en los grandes intelectuales que nos han gobernado hasta ahora y lo que está pasando es justamente esta discusión que ahora es importante. Claro, pero el problema no son solo los intelectuales, como muy bien lo señalás, y en Francia son un problema, verdaderamente. El gran problema son los tecnócratas, que siempre vienen con la planilla Excel que les tiene que cerrar el número. El famoso déficit fiscal, ingresos públicos. Cuando se cierra el número se te ajusta la soga en el cuero. Y se olvidan de la gente, se olvidan. Y un último detalle con respecto a Francia y los chalecos amarillos, esta semana también está convocada una marcha de chalecos azules. ¿Quiénes son los chalecos azules? Y los que llevan los chalecos antibalas, que son azules. Las fuerzas policiales por reclamos zaradiales. El tema del pedido de referéndum, y con esto redondeo el tema, lo piden desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Y ya que ustedes hablan de intelectuales y estamos hablando de Francia, voy a terminar con un comentario que dijo alguna vez un tal Georges Clemenceau. Que la guerra era un asunto demasiado serio para dejárselo a los militares. Como está el mundo hoy, la política es un asunto demasiado serio para dejárselo a los políticos, la justicia es un asunto demasiado serio para dejárselo a los jueces, y sigan ustedes poniéndole todas las profesiones que quieran. Me gustó eso, me encantó. Por ahí hasta el periodismo es un asunto demasiado serio para dejárselo a los periodistas. Pero ese es otro tema, eso lo vamos a obviar. Lo que no podemos obviar es lo que se firmó durante la semana pasada, que es un tratado migratorio de la ONU. Migratorio. Desde mi punto de vista el término es incorrecto, tendría que decir inmigratorio. Pero eso trajo complicaciones ya dentro de Europa. Pegadito a Francia. En Bruselas se enfrentaron los partidarios de un partido político flamenco, que es el que sostiene a Jean-Michel, al primer ministro belga. Y terminó la cosa muy mal. Hubo enfrentamientos con la policía de manera muy dura. La Federación de Estudiantes Católicos, Estudiantes Nacionalistas. Otra vez el mismo tema de la ONU, metiéndose en problemas internos de cada país. ¿Qué hay detrás de esto? No, no, básicamente voy a decir lo que creo yo que venía detrás de esto. Hay un partido nacionalista xenófobo, si se quiere, que está en contra de la inmigración masiva, como hay también en Hungría y en otros países, que es el que apoyaba al gobernante liberal, digamos, al partido gobernante que acaba de emitir. Sí, Michel está pedalando en el aire. Sí, 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 ya creo que ya está de salida. Lo que es interesante esto es que cuando fueron y dijeron, bueno, señores, ¿hay alguna posibilidad de negociar como para que yo me quede en el poder? Y poder ver qué hacemos con este tratado migratorio, que no es vinculante en realidad, y que mantiene la potestad dentro de las fronteras para los estados, etcétera, etcétera. Dijeron, bueno, sí, juntémosnos y si hacemos una reforma constitucional, mejor dicho, si promovemos una reforma constitucional que permita generar alguna cierta autonomía para Flandes, podemos hablar del tema migratorio. Y esto generaría un desmembramiento de la Bélgica actual. Entonces, hay, digamos, detrás del tema migratorio, que sí los nacionalistas lo ven con algo preocupante, tenemos atrás esta suerte de deseo independentista de los nacionalistas flamencos. Pero eso está pasando en todo el grupo. Y mirá un detalle, estos que vos mencionás, estos nacionalistas flamencos, son los encubridores de Puigdemont, que lo tienen ahí bajo protección. Y no se lo entregan a las autoridades españolas como está requerido. Entonces, no habrá cierto caldo de cultivo para promover independentismos en todas las naciones europeas, para fracturarlas, para modernizarlas. Entonces, si existe eso, preguntémonos quién está detrás ingenierizando todo esto. Aquí hay grandes estructuras económicas que no son las cabezas de los gobernantes, precisamente. Pero en algún momento, cuando se formó la Unión Europea, que comenzó con el Tratado de Roma del Hierro y el Acero, después Comunidad Económica y después Unión Europea, se hablaba, en algún momento se habló de la Europa de los Pueblos. Pero hablar de la Europa de los Pueblos implica no hablar de la Europa de los Estados. Y en algún momento se empezó a decir, bueno, nos podemos convertir todos en los Estados Unidos de Europa. Eso no va a ser nunca, porque está... Cuando vos hablás, por ejemplo, del partido xenófobo, estar en contra de una inmigración no controlada, ¿te convierte en anti-extranjero, en xenófobo? Que en realidad, xenófobo es lo que significa odio al extranjero. Y aquí lo que se está pidiendo en las Naciones Unidas es una inmigración ordenada de acuerdo a la necesidad de cada Estado. Es que eso es lo que están aclarando. Lo que pasa es que... Porque se le dieron vuelta a muchos países. Es que lo que pasa es que algunos países, en el caso de Brasil, China y República Dominicana, escucharon la palabra inmigrante y se asustaron y dijeron, no, no, lo que sea, pero no, eso no. Sin haber escuchado la propuesta política, que en realidad es una propuesta política no vinculante. Claro, si uno va... Sí, empiezan con no vinculante y después... Y después se empieza. Lo que pasa es que, a ver, vamos a poner un ejemplo sencillo, el de República Dominicana. República Dominicana es una isla que comparte con Haití. Sí, te llena el haitiano. El país más africanizado de América. Entonces, digamos, lo que dice el presidente, señores, no estamos preparados políticamente, ni tanto en términos de consenso interno, ni de control de fronteras, para ver, digamos, a recibir a todos los inmigrantes, mantenernos en nuestro territorio hasta que después Haití se recomponga y puedan volver a su país de origen. Dice, no estamos preparados, no somos mala gente, sino simplemente que en nuestra situación es inviable. Es que eso es lo que hay que entender, que no es una postura en contra de la gente que necesita alguna ayuda. Es el tema, es si tu gente puede soportar eso y pagar eso, y además del choque cultural. Los choques culturales existen. Por ejemplo, mi opinión, ustedes pueden estar en desacuerdo, las diferencias económicas se solucionan con dinero. Las diferencias culturales no hay puente que las una, no insistan más. No hay manera de unir esos puntos. Tiene que haber un acostumbramiento y eso no ocurre, porque si eso fuera factible, no estaríamos hablando de ese tema ahora. O sea, déjame hacerte un resumen de los países que no, que le dijeron que no a estos Estados Unidos a la cabeza desde ya. Pero también son varios, por eso hay que ir analizando. Eslovaquia, Australia, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Chile, Israel y República Dominicana. En esto tenemos un abanico de países que están en la extrema derecha, países que están en el centro y países que están en la izquierda. O sea que no podemos ir a, no, es xenofobia, a acusar de xenofobia a Australia. No, no, son todos los partidos, no importa la ideología, tienen esa misma postura. Pero bueno, vos mirá detalles. El gobierno italiano dijo que, a ver, siempre que los medios se abran, el gobierno italiano hablan de Mateo Salvini, el líder de la xenófoba Liga. Bien, ¿no? El gobierno italiano dijo que pedirá al parlamento que se pronuncie sobre el texto antes de aceptar la firma. Brasil salió a decir que lo firmó Brasil, pero ya Bolsonaro adelantó que apenas asuma, va a retirar a su país de este tratado. Pero Chile, ¿qué dice Chile? La medida, a ver, el canciller chileno Roberto Ampuero, dice que esta iniciativa incentiva la inmigración irregular. Y la pregunta del millón, que acá nadie se la hace, ¿por qué la gente emigra de su país y todos quieren quedarse en su hogar con sus raíces, prosperar y progresar? ¿Será que el sistema, así como está planteado a nivel global, no le permite a la gente en sus hogares prosperar y progresar? Entonces, revisemos el sistema. Claro. ¿Alguien se acuerda de los centroamericanos que estaban yendo hacia los Estados Unidos? Quedaron varados ahí en la plentera en Tijuana. Lo que está pasando en Venezuela, fíjense ustedes, hay una crisis humanitaria con carencias absolutas del dinero, carencias para poder comprar alimentos y también medicamentos, hay falta de dinero. Y sin embargo, Nicolás Maduro llegó a armar a sus milicias para luchar contra el imperio. Yo no sé si será verdad o no que los Estados Unidos están teniendo injerencia negativa en la economía venezolana. Igual, mucho esfuerzo a los venezolanos para mejorar el gobierno. Para mejorarla no han tenido. Hay un bloqueo financiero. Hay un bloqueo financiero. Hay un bloqueo financiero, pero digamos, ya Maduro está en otra cosa, porque entendamos lo siguiente, qué personaje o qué presidente o qué dictador en su momento o qué mandatario el cual económica, política y socialmente ve inviable su gobierno y ve peligrar hasta su vida, no recurre a la guerra para salvarse. No es el primero ni va a ser el último. De huir hacia adelante. Entonces, lo que hablamos en otros programas. Ya tiene el apoyo de los chinos, tiene el apoyo de los rusos. Podemos felicitarlo a Maduro, la primer base rusa en Centroamérica, a 200 kilómetros de Caracas. Al hombre se lo ve muy tranquilo y hasta realmente agresivo. Bueno, puede ser un territorio chino de ultramar también, si querés. Perfectamente. Y muy tranquilo, pero muy agresivo contra los enemigos colombianos, lo dijo el otro día, brasileros y norteamericanos. Tenemos, lo hablamos la semana pasada, a un vallar alasada en potencia, en el norte a 3.000 kilómetros de nuestras fronteras. Y me parece que este escenario nosotros no lo podemos dejar de entender. La cuestión económica, digamos, trayendo, vuelvo a repetir, el dilema geopolítico a la región para Maduro le vino bárbaro. La economía quedó en un segundo plano. Sí, además el tema de la inmigración, lo que vos estabas señalando, Enrique, que se está hablando, según algunos estudios, que puede llegar a 8 millones y pico, con lo cual se perdería el 25 y pico por ciento, el 25,8 por ciento, creo, de población de unos 30 y pico de millones que tiene Venezuela. Claro, y es la misma pregunta, ¿por qué el venezolano se va? Los vemos acá en Buenos Aires que están llegando muchísimos venezolanos y se integran muy bien a nuestra sociedad. Y preparadísimos. Porque son parte, son parte de nuestra cultura hispanoamericana. No hay una barrera cultural entre nosotros. Todos tenemos el mismo idioma. Es como si vinieran de Nueva Granada, como era en la época hispánica. Todos tenemos eso. Entonces no tenemos el problema, que sí lo tendrían en Europa, porque amalgamar diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes religiones... Es más complicado. Es una tarea bien imposible, diría yo. No, no, la tradición hispánica en América galvanizó junto con el idioma y erradicó un montón de problemas que otros estados los tienen. Lo que pasa es que a nuestra América los problemas se los fabrican para que estemos divididos como estados. Sí, y déjame decir simplemente un detalle. Vos decís, ¿qué va a hacer Venezuela con estos millones de inmigrantes que se evitan? Probablemente nada, porque recordemos también, digamos, parte de la lógica económica dual es que el inmigrante o el ser humano tiene beneficios económicos, pero también tiene perjuicios. Si el ser humano, como pasa en Venezuela, no tiene trabajo y hay que mantenerlo, es improductivo, y es preferible que se vaya a otro país y mande remesas. Y creo que eso en la cabeza de Maduro está. Redondeo este tema. Los jubilados, mientras él estaba entregando armas o lo que fuere a estas milicias de 1.600.000 personas, varones y mujeres, había una protesta de jubilados y pensionistas, estaban reclamando el dinero de diciembre que no le pagaron, le dijeron, queremos bolívares, soberanos, no queremos Petro. Que Petro tampoco se lo aceptan ni siquiera los rusos o los chinos. Y chinos, los chinos, señores. 40 años de crecimiento sostenido. Vos conocés algo de China, Pablo, también. Xi Jinping dijo, nadie dictará al pueblo chino lo que deberá hacer. Y Japón también está con los pelos de la nuca parados por toda la geopolítica que se está jugando. La ruta de la China, como vos, Enrique, lo hemos hablado nosotros también, y ahora la ruta de la China por un lado y tenés el transporte por el océano donde millones de euros pasan. Donde hay unas rocas ahí que lo transforman. Y Japón haciendo caso a Miso, su constitución de defensa pacífica, sus intereses del año 47. ¿Cómo es una defensa pacífica? Sí, digamos, es una cuestión de estar a la expectativa esperando y cuidando las fronteras, pero, digamos, tomo las palabras del premier Shinzo Abe, que dijo, cuando le dijeron, has aumentado el presupuesto quinquenal, el defensa, en 6%, para el próximo quinquenio, a 215 mil millones de euros, ¿sabe lo que dijo? Y bueno, estamos yendo a ser un país normal en el mundo, en la geopolítica global. Digamos, tenemos a Corea del Norte, tenemos a China, en el mar del norte, del mar chino meridional, y también dijeron, y no estamos muy contentos con las políticas rusas en términos militares. Por lo tanto, digamos, me parece que el camino japonés va a seguir incrementando su cuestión militar. Y una cosita, un detalle, Japón incrementó, va a incrementar en los próximos meses, la compra de F-35 norteamericano. Pasó de casi 50, va a pasar a 100. Y un puente de aeronaves. Y cuando le preguntaron qué opinaba al amigo Trump, dijo, Japón era lo que tenía que armarse. Con nuestros aviones, porque ¿saben qué? El déficit comercial que tenemos en Japón es muy amplio. Y la verdad, no me interesa la geopolítica, y los problemas que tiene Japón en su zona, bajemos el déficit comercial, porque como hablamos siempre, la economía manda. Acá lo que está sucediendo también, y es un punto geopolítico trascendental, que va a definir toda esa región, se llama Taiwán, la isla de Formosa, que originalmente era una colonia portuguesa. En Taiwán, Estado Nacional Soberano, que China no reconoce su soberanía de ninguna manera, los restos, el resto del mundo sí, China en algún momento va a dar un zarpazo final para recuperar aquel territorio donde se refugió Chiang Kai-shek luego de la Revolución China. Bueno, algo está por pasar, y los países de alrededor se están armando para eso. Estados Unidos ha enviado flotas a la región, Japón está preparando dos portaaviones, que en realidad lo que está haciendo es dos portahicópteros que ya tiene, los está readaptando como portaaviones en la medida de que Estados Unidos le entregue los aviones, y evidentemente ese pacto ya está encaminado, si no, no encararían la reforma de sus portaavicópteros. ¿Qué es lo que va a pasar en esa región? No se sabe, lo vamos a ver muy pronto seguramente, pero lo que están celebrando los chinos acá son los 40 años de esta apertura económica, de este proceso que comenzó, que hoy lo convirtió a China en la segunda, segunda, con signo de interrogación, también potencia mundial. Pero no nos olvidemos, China es un país comunista. Esta apertura hace 40 años, en 1978, que la inició Tianzheni... Igual sacaron a mucha gente de la pobreza, como unos 720 millones de personas. Claro, pero fue dejar entrar hasta ahí al sistema bancario para poder agilizar el comercio exterior. Pero hacia adentro, China sigue siendo comunista, no por nada, hace unos meses atrás celebraron el aniversario del Partido Comunista, y lo que tenían de telón de fondo era un telón rojo con una hoja y un martillo bien grandote. Una cosita para concluir, China se podría decir que es comunista en lo político y capitalista en lo económico, si se quiere ahora a partir de la reforma. Y otro tema con respecto a la venta de armas, me parece importante, para que lo tengamos en cuenta desde nuestra región, todos los países del mundo, absolutamente todos, han incrementado en la última década el gasto en armamento militar. Gracias Pablo, gracias Enrique, y también gracias a usted por habernos visto. Esperamos haber servido nuestras conclusiones honestas, las suyas en su casa. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!